Estamos acá en el predio, en el espacio libre, un poco invadiendo la escuela, pero necesitábamos este lugar para hacer una perforación testigo, porque nuestra idea es hacer un nuevo pozo de agua, que reemplace a una antigua perforación que está sobre la avenida Saavedra, y previo a eso se necesita conocer el estado del acuífero, y por eso esta perforación lo que intenta es hacer todo el perfil de los estratos que tiene el suelo para determinar cuáles son los lugares, si es factible hacer la perforación definitiva aquí, y cuáles son los mejores lugares donde colocar nuestros filtros para poder obtener a futuro el agua. ¿Y este es el lugar indicado? Este es el pozo de estudio. Ahora se va a hacer una perforación de estudio, se van a sacar los tipos de suelos que se encuentren a través de los 60 metros aproximadamente de profundidad que tienen, probablemente después los geólogos hacen un perfil geoeléctrico, donde establecen bien el tipo de capas y el comportamiento del acuífero, y después en función de esos valores y esos parámetros, se define, creemos que sí, porque de hecho el pozo 7 antiguo estaba cerca, se define el pozo definitivo. Esta perforación queda cegada, y el lugar va a quedar tal cual, y después se decide en la cercanía hacer el pozo definitivo. ¿Y se sabe más o menos cuánto tiempo va a llevar esto? Es un trabajo corto, entendemos que antes del fin de semana va a estar listo, porque es perforar, sacar las muestras y nada más, o sea, no tiene mucha demora esta tarea previa, pero muy importante para definir el proyecto del pozo definitivo. ¿Y luego qué otras tareas se van a realizar? La idea es continuar, bueno, después para poder hacer el pozo definitivo, como lo dije anteriormente, que es muy importante este lugar, porque lo que queremos es utilizar las instalaciones de la antigua perforación, que está a unos metros, porque lo que nos cuesta a nosotros es acceder a los acueductos de antigua data, y ya tenemos la cometida hecha, entonces eso es lo que queremos. Por eso elegimos este lugar que puede a lo mejor parecer un poco invasivo, pero las máquinas van a estar solos tres días. ¿De dónde han venido? ¿De otro lado las máquinas? Sí, la empresa es de Pergamino, nosotros pedimos presupuestos, es una empresa que hace muchísimos años que está trabajando para la municipalidad, en función de las distintas licitaciones que hemos hecho, y hasta ahora no hemos tenido problema con ellos.